Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Nos estamos saludando desde la Comuna 9 de Buenos Aires, donde visitaremos a Gladys Botero. Con ella hablaremos sobre la importancia que le ha dado al diálogo en el proceso de crianza de sus hijas, mientras aprendo con ella a elaborar algunas manualidades. Música Yo quiero saber para Gladys cómo se ha facilitado el proceso de crianza de sus hijas al fortalecerse el diálogo al interior de su familia. Hola Gladys. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien y tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo sin vernos, ¿qué más? ¿Cierto que sí? ¿Bien o no? Muy bien. Bien, puede así. Oigan, ¿dónde vamos a cantar pues usted y yo? Esperemos a ver dónde nos va a tocar. Sí o no, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo. Está muy bonita la casa. Ay, muchas gracias. Ahí el trabajo y el esfuerzo de toda la familia porque aquí todos aportan algo. ¿Verdad que sí? Sí. Eso hace como que uno la quiera más, que le coja más aprecio, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Las cosas conseguidas con mucho esfuerzo se valoran y se cuidan muchísimo. Así es. En realidad uno sí valora más las cosas cuando uno mismo las hace porque ahí ve uno como el esfuerzo que tiene que hacer y lo que uno tiene que entregar para realizar dichas cosas. Gladys, ¿y con quién es que vives aquí? Actualmente estoy viviendo con mi esposo y con mi hija, la menor. Las otras tres ya se casaron, entonces cada una vive independiente con su esposo, ya cada una formó su hogar. Pero ya cada una está en su familia y en sus cositas. Sí, ya cada una empezó su tarea. ¿Sí? Sí, ya cada una empezó su tarea. Pero igual están hablando y con buena comunicación entre todos. Comunicándonos todo el tiempo, todo el tiempo. Y las cosas que hacíamos cuando estaban todas aquí se sigue. Si vemos que hay algún problemita familiar, yo llamo a una, con una que le diga, reunión familiar y ya todas saben qué es lo que está pasando. A tú. Hay algún inconveniente, entonces todas, aunque estén casadas, no están excluidas de acá. Eso está muy bien. No, todas siguen aquí. Con Gladys vemos que cuando se fortalece el diálogo al interior de la familia, eso hace que entre todos los miembros se apoyen mucho más en las diferentes actividades. Y apoyarse no solamente es estar ahí en los momentos difíciles, sino también en los momentos felices, animando a los otros, apoyándolos, dándoles fuerzas y estimulándolos a que sigan cada día mejor. ¿Tu hija o tu esposo están acá? ¿O vamos a estar yo solito entonces? No, mi esposo llega ahorita por ahí a las diez y media más o menos, porque él está estudiando, está baleando su bachillerato. Mi esposo continuó con sus estudios, pues él tiene diitas de que está desanimadito, pero yo le digo que no, que tiene que continuar y seguir adelante porque como superación personal es muy importante. Y Leidy, que es con la que vivimos, también está estudiando, estudia en el SENA y está estudiando salud recreativa. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy entonces? ¿Vamos a hacer una manualidad? Vamos a trabajar unas manualidades. Las que vamos a elaborar, o sea, la muestra que tengo es de Navidad, pero de igual manera esto se puede hacer para el resto del año. Entonces, ¿qué tal si vamos a comprar las cosas de una vez? Claro que sí. ¿Vamos de una vez? Vamos. Listo, pues. Yo ahí justo bolso por aquí. Listo. Listo. ¿Y esto para qué es? Este es el bordeador líquido. Con esto le untamos a la tela para que quede brillante y quede como en alto relieve. Entonces ya tenemos los materiales. Ahora tú me dices, pues, por dónde empezamos. Mira, Sebastián, lo que vamos a necesitar para la manualidad, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos colbón, un recipiente con agua, bordeador líquido dorado, color dorado, pistola, pistola de silicona y, por supuesto, pues, con las barretas de silicona. Exacto. Estos imanes para poder pegar esto después en la nevera porque eso es un adorno para la nevera. Lapicero, tijeras, limpiapipas. Ajá, que esto fue lo que compramos ahorita. Ajá, las telas y los moldes para la manualidad. Tenemos que empezar por preparar la tela. Esta tela tiene un proceso. Bueno, cogemos el recipiente con el agua, le echamos el colbón. No es mucho el colbón tampoco. Y se revuelve muy bien revueltico para que no quede el colbón en grumos. No se puede escurrir porque entonces queda ruido. Bueno, ya teniendo la tela lista. Así que sí quedó ya mucho más tostadita. Sí, mira, ya quedó tiesa, quedó como tiesa. Entonces ya teniendo la tela preparadita, ya marcamos los moldes. Entonces, ¿cómo así que lo levantaron con pelotas de acerrín? Mira, Sebastián. Ya te las voy a enseñar. Ay, pero yo esto lo conozco. Se ven muy sencillitas, pero vaya a prenda a elaborarlas. Vaya a prenda a elaborarlas a ver si no le cuesta un poquito. Claro, pero yo me acuerdo de eso cuando yo estaba chiquito. Con esto nos levantaron a todos nosotros. Las pelotas de acerrín nacieron hace muchos años, hace unos 40, 50 años. Mi papá fue el que empezó con esto y mi mamá continuó y así el resto de la familia, los hijos. Y en el momento actual todavía las hacemos. ¿Uno qué se iba a imaginar que detrás de esto hay tanto trabajo y una historia como esa? Es que definitivamente toda una familia se estaba sosteniendo con este tipo de cosas. Actualmente, actualmente se hacen. Actualmente las hacen todavía. Estas pelotas de acerrín se volvieron microempresas desde que nosotros estábamos pequeños. Todos trabajamos para un mismo fin. Y ya cuando ya nosotros como hijos crecimos, nos salimos del hogar, mi papá y mi mamá continuaron con esto, pero ya con la familia de ellos, con los hermanos de ellos. Ay, pero qué tan bonito. Ellos viven de esto todavía. Pero esto está muy bonito. Y qué rico entonces que ustedes también tienen la oportunidad como de valorar lo que significa hacer este tipo de trabajo. Estas pelotas se las vendían a los carretilleros hace muchos años. Pero ellos las compraban no para revenderlas, sino como en forma de trueque. Ellos las cambiaban por cosas que ellos utilizaban, por trapeadoras, palos de escoba y todo lo que recogía un carretillero. O sea, que ese es el tipo de cosas que uno aprende también de la familia, ¿cierto? A valorar este tipo de cosas. Y que la gente se sostiene de esto. Exacto. Cuando Gladys me contaba el trabajo que realizaban sus padres, me hace pensar que muchas veces nosotros no valoramos esas pequeñas cosas que vemos en el día a día y todo el trabajo que implica una labor como esta. Muy bien, entonces. No, ya. Ahora lo que vamos a hacer es a recortarla. Entonces, ¿tú todas estas cositas que haces, tú las dejas para ti o las vendes o cómo es la cosa? Yo empiezo elaborándolas para mí. Pero ya viene alguna persona conocida, mis hermanas o mis propias hijas vienen y ven todo lo que estoy haciendo. Entonces, empiezan a encargarme. Entonces, yo ya empiezo a hacer, a producir mucho más y a vender. Y ellas también, ellas también las involucro en esto. Que necesito ayuda, ellas vienen y me colaboran. Eso está muy bien. O sea, que yo veo que aquí como que se apoyan en todo lo que resulta y en todas las actividades. En todo, en todo. Es que es cierto que cuando uno comparte con la familia o con los seres queridos, las dificultades no pesan tanto. El mero hecho de uno compartirlas con otro, ya se le quita un gran peso de encima. Así es. Y hay un dicho que dice, el problema comunicado ya está resuelto. Es cierto. Eso tienes toda la razón. Y además, digamos que el apoyo no es solamente para las situaciones difíciles. El apoyo también está ahí como para meterle ganas a las cosas, para animarlo, para felicitar. Eso también es apoyo, ¿cierto? El apoyo familiar, yo lo tomo más que todo, es como una ayuda. Es una ayuda, es una ayuda. No es tanto en estar como visitando el uno, visitando el otro, no. Sino en ayudarnos, en estar comunicándonos. Si hay alguna dificultad, pues con uno que sepa, la noticia se riega. Y de esta manera vivimos todos en constante comunicación. O sea, que eso tú lo has tenido muy presente como a la hora de criar a tus hijas. Claro que sí. Sí, como que se estén apoyando, que estén dialogando, que es importante hablar las cosas. Y en el momento de que uno empieza a tener sus hijos, uno lo que tiene que buscar en la vida son aliados. Porque uno solo no termina levantando los hijos. El vecino le da un consejito, los papás de uno, los hermanos, un amigo. Aliados es lo que uno tiene que conseguir para la crianza de los hijos. Entonces yo podría decir que yo me saludo cuando le pongo amor a la crianza de mis hijos y cuando les explico que cada una de las cosas que yo hago para ellos es buscando su bienestar. Todo en la vida tiene un significado. Hay un dicho que dice también que un hijo se educa 20 años antes de nacer. Según como a uno lo criaron, uno más o menos esas mismas pautas va tomando. A nosotros, por ejemplo, mi papá nos educó con bastante severidad. A mí me criaron de una forma durita. Mi papá era una persona muy estricta. Ya ahora últimamente ha cambiado mucho. Ya es abuelo y ser abuelo es la segunda oportunidad de ser papás. Y ya es una persona muy tierna. O sea, yo a mis hijas no las levanté tampoco así, pero yo sí también fui más bien como maridora con ellas. Mi esposo sí era más pasivo, más contemplativo. Debemos recordar que la crianza es un proceso donde tanto los hijos como los padres están aprendiendo de una forma simultánea. Y muchas veces los padres tienden a ser muy duros con los hijos, pero los hijos también con los padres. Y se los olvidan que nosotros no aprendemos a ser papás, sino hasta el momento en que lo somos y en que tenemos a los hijos. Para nada si uno aprende a ser papá, siendo papá. A uno en la vida jamás lo educan a uno para ser papá. Tradicionalmente en la familia vemos que para muchos padres especialmente es muy difícil manifestar el afecto a sus hijos. Porque piensan que al ser tiernos, al ser cariñosos van a generar conductas débiles en sus hijos y no es así. Es muy importante que nosotros no supongamos que los hijos sepan que nosotros los queremos o que nosotros los valoramos. Eso es algo que hay que repetirlo constantemente para que ellos se sientan queridos. Porque a mí no me levantaron así. Sí, exacto. Pero entonces mira que uno puede ir identificando esas cositas que de pronto no pueden ser tan positivas o con las que uno no se siente tan bien. E irlas modificando para ir cambiando esas conductas y poder manifestar ese afecto que es tan importante a los demás. Y es tan rico porque eso trae cosas muy buenas y muy positivas. ¿Cierto que sí? El expresar lo que uno siente. Aprendí a abrazar, pero ya cuando ya era muy adulta. Porque en mi casa eso no se vio. En mi hogar, pues con mis papás, con mis hermanos, no. Pero ya solo aprendí ya cuando ya tuve a mis hijas, cuando ya me casé. Nosotros durante la vida podemos identificar algunas conductas que tal vez no han sido muy positivas en la forma en que nos criaron. Pero nosotros tenemos la capacidad de generar pequeños cambios y no perpetuar esas conductas negativas en nuestros hijos. De manera que si fuimos violentados no tenemos que ser violentadores, por ejemplo. Sino que nosotros podemos aprender de esa experiencia negativa, extraer todo lo positivo y generar cosas diferentes con nuestros hijos. Exacto, y uno no puede estar suponiendo que uno dice, ay, pero es que él sabe que yo lo quiero mucho, es que él sabe que a mí me importa, no. No, hay que expresar, hay que expresar lo que se siente. Uno no debe suponer eso porque muchas veces el hijo, el hermano puede estar necesitando esas palabras de amor, que eso ayuda un montón. La visita de Sebastián me pareció excelente, una persona muy extrovertida, muy querido, muy bueno de tratar con él, excelente, excelente. Yo con Gladys aprendí que en el proceso de crianza de los hijos el cariño y la autoridad no son dos elementos que son contradictorios o opuestos, sino que por el contrario, son dos elementos que pueden ser absolutamente complementarios y que nos ayudan a que esa crianza sea mucho más bonita. Y yo me quedo saludando con Gladys desde la Comuna Nueva de Buenos Aires y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. ¿Cómo es que es la cosa? Lo que vamos a realizar es aplicar el bordeador líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!